¡Muy buenas! ¿Qué tal? Soy Jessica y estoy súper encantada de daros la bienvenida a mi canal de YouTube. ¿Qué vais a poder ver en el canal? Vais a ver nuestra vida, la vida de una familia completamente normal que convive con una enfermedad rara. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Hipertensión pulmonar y es una enfermedad que afecta a la presión del pulmón y al corazón. Esta enfermedad me la diagnosticaron a mí va a ser ahora a cuatro añitos y pues quiero aprovechar el canal para poner mi granito de arena y dar a que se conozca un poquito más. ¿Qué más vais a ver en el canal? Vais a ver nuestro día a día, nuestra rutina, desde los días que son un verdadero caos, porque yo tengo que ir a Barcelona a buscar medicación, a las pruebas rutinarias para comprobar que todo está en orden y está ok, a visitas con mi especialista. ¿Por qué digo que esos días son un caos? Porque nosotros vivimos aproximadamente a una hora y media de Barcelona y claro, cada vez que tengo que ir, pues junto con mi marido Carlos, lo tenemos que organizar todo muy bien y suerte que tengo su ayuda porque si no, esos días llego súper hecha polvo. ¿Qué más vais a poder ver en el canal? Pues bueno, retos familiares. ¿Por qué digo retos familiares? Porque ahí la culpa la tiene nuestro niño, Víctor. ¿Por qué tiene la culpa? Porque tiene 11 años y ya sí que yo estaba pensando lo del canal, ya lo tenía en la cabeza, ya me estaba rondando, pero él ha sido el que me ha estado pinchando para que lo haga. Entonces pues haremos algún reto para tenerlo a él también contento. Aquí está Víctor, os lo voy a presentar. Hola, Víctor. Hola. A mi marido Carlos, no os lo puedo presentar porque no está, está trabajando, debe estar a punto de llegar para comer. ¿Qué más vais a poder ver? Pues eso, alguna recetilla que yo tenga y os la enseñaré. Días de compra, días, nuestra rutina, nuestro día a día, nada especial. Y si algún día, pues lo que se me vaya ocurriendo a la cabeza, si alguna cosa que se me pase por la cabeza, me diga, pues mira, esto lo puedo, lo puedo compartir y lo puedo subir al canal. O alguna cosa que hagamos, pues decir, ostras, pues mira, lo voy a subir al canal para que lo vean. Cositas así. Pues nada, espero que os guste el canal, que nos sigáis, que os suscribáis ahí donde pone suscríbete, pues ahí. Y que le des a like. Así que nada, un beso muy fuerte y nos vamos viendo. Chao.